Hola. Hola. Buenos días. Doctor L.S., mi nombre es Lara Estario. ¿Puedo hablar con usted? Trabajas con Diaproso, ¿verdad? Así es. ¿Puedo ver si queréis? Claro. Más cerca. Más cerca. Eso expira en una semana. Usted no es agente, ¿verdad? No, no es. Dime Fernanda en la academia. Quizás el estudio de Diaproso mandó un lugar. Sí, soy un estudiante. Vengo a aprender de usted. Usted decidirá si estoy calificado para esto. Eso es algo muy agudado en su parte. Me he dicho esta noche. Por favor, te necesito. Cuénteme. ¿Qué le dijo Mix hace rato? Mix. El que le habló. El de la celda contigua. Dígame, ¿qué le dijo? Dijo, ¿puedo oler tu coño? Ya veo. ¿Yo? No puedo. ¿Usas perma llana? ¿Y algunas veces usas Leaproso y Tom? Pero hoy no. ¿Hizo todos estos dibujos, doctor? Dígame, ¿conoce Florencia? ¿Todo ese detalle de memoria? La memoria, agentes tarde. Es lo único que tiene con un pez a la vista. ¿Tal vez le importaría achicar este cuestionario? No, 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 no. Para nada. Ella la está tomando muy bien. Ha estado muy atenta a la cortesía y creo que está tomando muy bien lo de Mix. ¿Y ahora quiere que viene este cuestionario? No funcionará. Solo le estoy pidiendo que le dé un vistazo, doctor. No importa si lo hace o no. Sí, Jack Crawford debe estar muy ocupado si le pide ayuda al alumno. Ocupado, cacando al nuevo Bill. Adiós el muchacho. ¿Sabe por qué le dice Búfalo Bill? Por favor, dígame. Los periódicos no dicen nada. Empezó como una mala broma en el homicidio de Kansas City. Dijeron, a este le gusta degollar sus joramas. ¿Por qué cree que los degolla? Agente Starling. Dele y teme con su respuesta. Lo excita. Los asesinos mantienen un trofeo de sus víctimas. Yo no lo hice. No, usted se los comió. Entrégueme eso. Agente Starling. ¿Usted qué puede direccionarme con esta puntería? No, pensé que con su conocimiento... Eres muy ambiciosa. ¿No es así? ¿Sabes qué me parece con tu bolsa y zapatos barato? Buses como una purgacera. Una purgacera bien pulida y con muy, muy poco gusto. Una buena nutrición le ha dado gran forma. Pero no es más que una generación de pura maldita basura blanca. ¿No es así, agente? Y ese acento que trata de quitar... ¡Maldita sea! ¡Puro Virginia del Oeste! ¿Qué es su padre? ¿Un minero? ¿Apesta en aceite? ¿Qué? ¿Y cuánto tardarán los hombres en notarla? Todos esos tediosos y malalientes asesinos traseros mientras solo podía soñar con salir a donde sea. Abriéndose el camino entre los estúpidos del FBI. Ve mucho, doctor. ¿Pero es usted suficientemente capaz de utilizar ese talento para verse usted mismo? Tal vez tiene miedo. Me examinaron una vez. Terminé comiéndome el Yvabu. Regres a la escuela. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela!